Música Pero si no te sientes, me voy a desnudiar No tengo pulgas, y no creí que no descan Un perro, un perro, un perro Un perro, un perro, un perro, un perro, un perro Un perro, un perro, un perro, un perro, un perro Yo me preocupullas, y no te recuerdo en mis casos Yo me pregunto, ¿por qué tu perro puede saltar? Si no te sientes, me voy a desnudiar Yo me pregunto, yo me pregunto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!